Hace aproximadamente 11 años no se hacía la actualización del CISBEN. Por parte del DNP, Departamento Nacional de Planeación, regida nuestra oficina desde Bogotá, ellos implementaron esta nueva fase de CISBEN APP4, donde a partir del 5 de marzo de este año empezamos con todo el procedimiento. Anteriormente, para el nivel o puntaje del CISBEN se tenían en cuenta aspectos como adulto mayor, condiciones de discapacidad, si había integrantes del hogar que fueran desplazados. Esta vez solo se tomó como referencia principal los ingresos en cada hogar. Bueno, primero que todo es aclararle a la comunidad que el municipio, ni tampoco la funcionaria del CISBEN ni ningún funcionario de la alcaldía municipal, no tiene nada que ver esta nueva implementación. Esta implementación viene regida desde el DNP, Departamento Nacional de Planeación, el cual es el que hace el regimiento a cada una de las administraciones en cabeza de los CISBEN en cada uno de los municipios del departamento. Si usted desea averiguar cuál es el puntaje del CISBEN, está la opción de conocerlo a través de la página web www.cisben.gov.co y dar clic en la opción consulta del puntaje del CISBEN. También se puede acercar a la oficina ubicada en la alcaldía municipal para indagar esta información. En este caso, todas aquellas personas que estén inconformes esperarán al mes de octubre, donde vendrán las reencuestas a aquellas personas que realmente las requieran.